¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente Memetv con ustedes Chupapus aquí en el nuevo local en Memestore PC 3.0 Causa Y bueno, acá tenemos otro ensamble más que vamos a estar documentando para ustedes Este es un ensamble de tan solo 6.300 soles y está llevando los siguientes componentes Aquí está Chupapus todos los componentes que está llevando Para comenzar el clásico inigualable i7-12700K con gráficos Porque no había el KF así que le regalé un proceso con gráficos ¿Qué más quieres? Causa 12700K para la tarjeta madre o la placa madre Estamos ocupando una B760 Pro RS Chupapu Mira esta hermosa plaquita Y ustedes dirán, meme yo estoy harto de ti, tú pura DDR4 cotizas ya pues mano Ya fue la DDR4, me joden, no quieren comprar DDR4, son tercos A pesar que solo da un mínimo, unos cuantos FPS más de rendimiento Ya pues, les pongo DDR5P con Chaet Oye, tranquilo viejo Mentira mano, entonces aquí está en DDR5 Y no le estamos poniendo 16, no, 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 le estoy poniendo 2x32GB De hecho aquí lo van a observar, miren 2x16, o sea 2x16, 32GB de memoria RAM Blanquita como mi prima, como tu prima, como nuestra prima Ahí está, blanquita, con RGB obviamente Combina con esta placa que también es blanquito como foto de bebé Ahí está Y bueno, ahí está su procesador, ¿no? Está 100% originando fake Bueno, también tiene disipador de aluminio blanco en la parte de acá Y aquí nuestro buen amigo Gonzalo haciendo el ensamble, ¿qué tal Gonzalo? ¿Qué tal, mene? Ahí estamos, una super máquina Ahí estamos, una super máquina hermanos Y obviamente un clásico, un disipador AG400 Plus Ya saben, dos ventiladores, uno adelante y uno atrás Con su torre de aluminio grueso Sus pipetas de aluminio con cobre abajo para que conduzca bien el calor Todo lo necesario para equipar esta computadora Para que esté fresquecita Para tarjeta gráfica, otra vez, ha regresado la Asus Dual Tenemos 4 unidades más Bueno, ahora quedan 3, he vendido esta 3 unidades quedan La gruesita, mira, Asus Dual Esta vez sí asume un poco de precio El stock anterior ya no está A ver si que esta está en $1,350 Pero bueno, acá está Para la fuente Estoy siendo generoso esta vez No le estoy poniendo ni Teros, ni Antrix, ni Halia No, 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 estoy metiéndole esta vez la MSI Porque bueno, estamos metiéndole una i7 Le metería una fuente más potente Pero se está salvando porque la 40-60 no consume mucho Así que esta está más que suficiente Una MSI 650W bronce Y bueno, y en MSI pues todos sabemos que MSI es calidad, es marca Y qué más, en almacenamiento también está yendo un M.2 de 1TB Pero no cualquiera De hecho regresa una marca que muchos extrañábamos hace tiempo Miren muchachos, regresa este hermoso sólido Está regresando otra vez al mercado con fuerza esta marca Crucial La Crucial y nos trae entrega de este sólido de $5,000 de lectura A precio, pues, a precio competente, ¿no? Ustedes este sólo lo pueden encontrar en $270 soles Recontra, recontra barato Ahí está Está equipando este sólido de 1TB Y ustedes dirán Meme, qué es uno más tan caro Estás metiendo la Gampi, mano Cómo vas a cobrar $6,000 soles Ahorita sabes por qué especial Miren allá Aparte de todo este CPU Está llevando este teclado Antrix Gracias a mis amigos de Antrix Gracias a la NocFest Que estuvimos haciendo Me gané dos teclados Antrix Les dije en el video pasado, de hecho Aquí está Y va a ir este teclado Antrix Y también está yendo con un parlante Micronix Que capaz al final del video les muestre O tal vez no, quién sabe Pero está yendo con un parlante Micronix O lo puedo poner acá referencia Lo voy a poner en imagen ya Un parlante Micronix RGB Aquí en cimita lo voy a poner Está yendo también con una Brio 4K Así es hermano Está yendo con la poderosa Brio 4K En Logitech Y está también equipándose con un micrófono Estamos todavía decidiendo si va a llevar Tengo un Seiren Mini rosado Porque el negro se ha acabado Hay Seiren Mini rosita como la Pantera rosa O también tengo el Fifine blanco Que es muy bueno, muy buena calidad Y viene su filtro antipop De hecho, este micrófono a Fifine Ya le hemos hecho unboxing en el canal anteriormente Así que ahí está Esas dos opciones Así que si se dan cuenta Es una PC para totalmente un streamer Un influencer Bueno, en este caso Le hago un usar más para diseño de fotografía Y también para dar clases virtuales Y obviamente falta el monitor, ¿no? Lo demás ya tiene Estaría faltando un monitor En este caso está pues el famosísimo Monitor Xiaomi Omi de 165 Hz El de 27 pulgadas Ahora sí Esta es toda la PC completa Como para que no se quejen Para que no digan ¡Meme! Es que ¿Cómo es posible? ¡Meme! Que metas la gapa ¡Sí! ¡Meme! ¿Cómo vas a vender una PC de 6.000 soles Cuando solo cuesta 5.000? ¡Meme! ¡Eso no es legal! ¡Meme! ¡No! ¡Meme! ¡No! ¡Meme! ¡Cállame! Entonces hermanos ya Ahí está Ahí van a observar un poco más Cómo es el ensamble Observen cómo es el procedimiento De colocación En este caso Este disipador es un poco peculiar No sé si les he comentado antes Como ven Tiene dos ventiladores Pero el mecanismo ese es simple Pues igual mira Tiene unos ganchitos ahí Y acá tiene unas muescas Con esto se engancha Tanto en la parte de la izquierda Como en la derecha Entonces cuando le engancha Se queda fijo Nada más Y bueno En el lado de las conexiones Viene separado ¿No? Viene así Y el ventilador de atrás También viene así Entonces viene ahí Un cable que lo une Y ese cable Te das cuenta Al momento que lo va a estar uniendo Lo va a estar ahí poniendo Una vez ya colocado Queda así Viene chicos Ese cable viene incluido En el disipador No se preocupen Viene así Se conecta Y eso sirve de puente Para poder conectar esto Al CPU fan El cual estará por acá Más o menos ¿No? Y dice mira Aquí dice Acá dice chafan Y acá dice CPU fan Ahí está mi querido Suscriptor De dudosa procedencia sexual Así que Miren chicos Ahí está Ahí está CPU fan Ahí dice chiquitito CPU fan ¿Cuál de los? El de abajo Ratas son mis causas Mira Acá está CPU fan Esta placa Hemos optado Por el modelo ATX Porque mi pana Dice que le va a dar Harto uso Harto 24x7 Va a estar prendida Esta PC Por eso le hemos puesto Esta placa Es grandecita Como pueden observar Es bien contundente Tiene también para 1, 2, 3 3, 3 M.2 Y tiene aparte Para Disco SATA Mira Acá tiene para poner Disco SATA Disco Disco SATA Tiene varios conectores De ventiladores 3 PCI Para que mines Tus criptomonedas Para que mines Tus Dogecoin Tus Rubiocoin La Memecoin También Y bueno Ya está colocado Este disipador Ya está Prácticamente La placa base Ya está armada Ahora Así en el que Si se preguntaban Que que se está Haciendo equipado Esta computadora Está siendo equipado En este que es El Antris FX900Y Lo que pasa Que este joven Se enamoró De la PC Que armó La minechamp Entonces Hemos cotizado Una PC Inspirada En la PC De minechamp Pero más repotenciada Y en vez De Reisen 7 Le hemos colocado Y7 Porque el I7 Es más potente Va a trabajar mejor El DDR5 Porque él lo busca Más para trabajo No para jugar Así que por eso También se le ha recomendado La DDR5 Porque la DDR5 Tiene mejor rendimiento En todo lo que es trabajo Y bueno Ahí estamos ya abriendo Este case Metiendo un poco Lo que es el cuchillo Al estilo Brian El Brian del hardware El Brian técnico El Brian de Wizo Ahí está Y miren Justo ahorita Me están cotizando Vamos a ver Mi nueva laptop Muchachos Acá está la nueva laptop Que estoy equipando Para la nueva Tienda Miren esta laptop Chico Esta es la Hire de 1500 soles Dice Me podrías cotizar Una de las siguientes Compostadoras Vamos a cotizarle Ustedes ya saben Quieren cotizar Acá está el WhatsApp Yo estoy respondiendo No digan que no respondo Si no respondo Es porque a veces Trae unas cotizaciones Que llegan al pincho Porque preguntan Porque preguntan Preguntan No sé Por ejemplo Esto dicen Con 2000 soles Con 1500 soles Para ingeniería Para streaming Para renderizado Con 1000 soles Y esos no respondan Pero tampoco No sean pendejos No sean ratos Cotizan Ya saben Si quieren cotizar Yo les estoy respondiendo A Whatsapp Voy a estar aquí Esta tienda De lunes a sábado Van a ver Como queda al final Este resultado De esta PC De este ensamble Es tremendo Tremendo La verdad Como está quedando Esta computadora Mientras tanto En lo que van avanzando En el ensamble Chicos Yo voy a hacerles Un pequeño unboxing De esta 4060 Sustubal Ya que Muchos de ustedes Les encanta Ver las tarjetas gráficas Tienen un orgasmo Mental Cuando ven tarjetas gráficas Así que les voy a hacer Un unboxing Es más La próxima Voy a traer mi micrófono Solapero Para que hagan todavía El Como se llama El ASMR Así desmontando La tarjeta gráfica Y voy a poner micrófono Acá para que escuchen Y se vengan Junto conmigo Para venirnos Juntos A ver Como desmontamos La gráfica Como armamos Las cosas Así que Bueno chicos Ahora si Vamos a hacerle Un unboxing A esta cosa Voy a dejar aquí Parado el trípode Gracias muchachos Estamos con todo Incluso Comprar un trípode Ahí está Y bueno chicos Aquí voy a empezar A cortar esta caja Vamos a ver El sello de seguridad Que efectivamente Lo lleva aquí Siempre revise Su sello de seguridad Hermanos Bueno Cada marca Sella de diferentes Formas Sus gráficas Pero en este caso La 4060 Asus Siempre viene acá Su sellos En los laterales Es muy bonita Está además de decir Que es bonita También es un modelo Más grande Es normal Esta es la Asus Dual Pero la Asus Dual Posee La grandecita Más pesadita Así como Como la chalaza De tu tío Y miren Bueno vamos a sacarla Con cuidado No se vaya a caer Hermano Porque si se cae Lo voy a apagar yo Ahí está hermano Miren Vamos sacando Sientan la cajita Como está Liza Como está Para pegarle Que rico hermano Huele a cartón nuevo Hermano Miren Lo abrimos acá Ahí está Es hermoso Ahí está Con sus protecciones Acá está la tarjeta Gráfica En sí La sacamos Está un poco gruesa Es pesada Ahí está La pueden observar La pueden ver Es grande Viene también Con su sello de seguridad Acá Que igual Hay que sacarlo Miren hermano Sacamos el sello de seguridad En frente de ustedes Para que me digan Oye meme Es que eso es mentira Yo sé que tú Vienes refugio Y que tú vienes robado Eso no es original Es de segunda Meme O meme Deja meterla Calla con chat Así que ahí está chicos Para que vean Constante que está todo sellado No sé Se están hablando huevadas Me va a enojar Porque yo los busco Tú seas de donde seas Seas de Calla De San Martín De San Juan De Las Lomas No sé Yo voy y te busco Y te saco la mierda No estés difamándome Acá todo es legal Bueno y miren Vamos a quitar un poco Los plásticos ¿Cómo se quitan Los plásticos Está un poco duro El plástico Pero mira Mira acá por ejemplo Acá sale 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 Salió con toda y tapa Pero salió Ahí está Estas son las entradas de video Ahora la parte de arriba También tiene su plástico Ahí lo van a ver Hay que sacarlo con cuidado Qué rico Mira Ay qué rico Mira 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 Qué rico Miren 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 Mira 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 Ay qué rico Oh me vengo Mentira hermano Igual también acá tiene su plástico Mira Acá Y acá Mira Y bueno La parte más difícil de quitar es esta Mira acá está Acá está su muerda En la parte de abajo Ahí está Y recuerden chicos Una tarjeta gráfica nueva Siempre va a tener esto Su sello de seguridad Cuando ya la abren Para mantenimiento O para una que otra cosa Esto está roto O está marcado Pero acá pueden ver Que está intacto Su sello de seguridad Si ustedes quieren comprar Gráfica de segunda Siempre revisen sello de seguridad Que está intacto Eso les da indicativo De que no ha sido abierto Y bueno Y finalmente el PCI Ahí está Así que Este es el unboxing De esta 4060 Asus Dual Ahí está hermano Es hermoso Si o no Enfoca a perspección Ahí está Mira Ahora sí Vamos a ver Cómo que ya el ensamble Terminó Pues no Que ya están preparando El case Acomodando el case Y vamos a ver Cómo se ve Este ensamble Finalmente Después de 3, 2, 1 Y bueno Chicos Ahí está Ahí lo pueden observar Ahí se ve El ensamble Ya preparado De hecho Aquí dejo Para la miniatura Ahora sí Ahí lo ven Ya ensamblado Con todo su RGB Bueno Ahí está Para que cambien de color Ya se la saben Blanquito Como nos encanta Como la leche Ay que rico Ahora sí La RAM RGB Sería Con la plaquita Ahí Esta ARRO PRO 4 Así como se está viendo Se lo va a estar llevando Con su monitor Con todo Así que chicos Este ha sido el ensamble Del día de hoy Algo rapidito Nomás Como van a ver Ensembles diarios O casi diarios Voy a estar subiendo Videos más seguido Pues chicos Así que Este ha sido Un día más Aquí en Mestor PC Sin nada más Que decirles Se me cuidan cracks Y hasta la próxima Que PP se vengan a mí Una vez Que quiero yo Para jugar Toda la noche Sin que pueda parar Todos quieren Campinete Pero meme Te va a sorprender Que a verás Que a mejor precio Siempre te va a dar Tchao Tchao